Buenos días para todos, mi nombre es Juanisano Urán, les presento la marca de Semillas de mi Tierra, Semillas Colombianas, la estabilizada acá en Colombia. Tenemos cuatro variedades hoy para que vengan y nos visiten en el stand, que está en la entrada de la SEMEDEWIC. ¿Para pedidos? ¿Para pedidos a nivel nacional e internacional? Para pedidos, búscanos en las redes sociales como Semillas de mi Tierra, Facebook y en Facebook como Mercoagrícola también. ¿Número telefónico para los pedidos? El número telefónico es 314-765-6422. Muchas gracias. Y acá vamos a ver un poco de esta muestra tan bacana que tiene. ¿Qué podemos observar por acá? Acá podemos observar las semillas que vienen empacadas en un carriel, que es algo típico de acá de Antioquia. Y acá venimos el carriel, lo abrimos. Y vienen tres semillas feminizadas. ¿Dónde vienen las semillas? Por la compra de las semillas, hoy acá en la feria estamos regalando un fertilizante de floración de la marca Atami. De la marca Atami. O un filtro de carbono. Un filtro de carbono. Bueno, entonces este es el stand de Semillas de mi Tierra. Espero que les guste y lo llamen para pedidos. Muchas gracias. Bendiciones.